En uso de la palabra, el diputado Gustavo Mena. La moción de apartamiento del reglamento es para incluir en el temario un proyecto de ley de mi autoría que acompañó el diputado Ignacio Torres, que tramita en el expediente 2006-70-2020 y propone un auxilio financiero nacional a la provincia del Chubut. Eso ante la gravísima situación que se está desatando, la gravísima crisis social que se ha desatado en la provincia por el incumplimiento del gobierno de Mariano Arcioni en pagar los salarios de los agentes públicos, de los jubilados provinciales e incumplir con los servicios mínimos y esenciales a cargo del Estado provincial. Esta situación ha llevado a serios incidentes ayer en la capital provincial y ante la falta de reacción del gobierno y la falta de un plan para salir de esta situación, lamentablemente el conflicto va a seguir escalando. Al día de hoy los docentes, los auxiliares de la educación, el personal de salud, los jubilados, los empleados públicos de Chubut en general, no han cobrado los sueldos de agosto y septiembre. De los segmentos más altos no han cobrado tampoco julio y ninguno de los agentes públicos ha cobrado el aguinaldo, el que venció en junio. Estamos hablando, señor Presidente, del impago de tres meses de salarios y del medio aguinaldo. No existe antecedente, ni en Chubut, ni en las restantes provincias, de semejante incumplimiento de tres meses acumulados de sueldos y de un aguinaldo que pasado más de tres meses desde su vencimiento no se ha pagado ni se ha dicho cuándo se piensa pagar. Han pasado más de tres meses desde que vio de ser cancelado y no se le pagó a ningún empleado y jubilado y ningún funcionario del gobierno de Arcioni atina a dar una respuesta o cuanto menos a decir cuándo lo piensan pagar. A 75 años de la creación legal del aguinaldo, el gobierno del Chubut lo ha derogado de facto. Esta situación afecta un derecho tan básico, tan elemental, como es el de percibir el salario, a 62.000 personas que impactan sobre sus necesidades básicas y las de sus familias. Y ello con el agravante de que es en el marco de una pandemia. Imagine, Presidente, el caso del personal de la salud poniendo todo de sí con todos los riesgos para su propia salud que conlleva la pandemia sin haber cobrado los sueldos de agosto, septiembre y tampoco el aguinaldo. Es una situación inexplicable en una provincia que tiene una tercera fuente de financiamiento de su presupuesto. Las regalías petroleras que además subieron enormemente luego de la recuperación del precio del barril allá por el 2005 y que llevaron a ingresos récord. Sin embargo, la dilapidación de recursos, el aumento clientelar del gasto público, la falta de planificación, el endeudamiento en dólares, los hechos de corrupción nos han puesto en este lugar calamitoso. La situación explotó en julio del año pasado. Hasta las elecciones de junio, el gobernador Arcioni decía que Chubut era la provincia mejor administrada del país. En julio, 20 días después de las elecciones, esa es en la que estuvo usted presente también ese día que se celebraron, no pudo pagar los sueldos de junio al día. Y lo que empezó como un atraso de pagos escalonado. El reglamento, diputado, vaya redondeando porque se está excediendo en el tiempo. Sí, pero permítame, señor Presidente, creo que esta es una situación grave que afecta a 62.000 personas. No me puede restringir en el tiempo en esta exposición. Yo no lo restringo. Esto empezó como el atraso... El reglamento, diputado, que todos decimos que pretendemos respetar, pero resulta que nadie respeta. Tiempo. Yo pretendo que se respete el derecho de 62.000 personas a las que se le debe tres sueldos y medio, señor Presidente, y que afecta además a las 600.000 personas que viven en la provincia porque no hay clases... Hace dos años que los chicos no tienen clases regulares. Están afectados los servicios de salud. Pueblos del interior que pasan días sin luz porque no hay provisión de combustible o reparación de motores. Ni la legislatura puede sesionar. El servicio de justicia está afectado. Entonces, esta situación, si bien es responsabilidad de las autoridades provinciales que no atinan a diseñar un plan, que tienen un gasto excesivo, 11 ministerios, 7 secretarías, 9 entes autárquicos y sociedades del Estado, 44 secretarías, 180 asesores de gabinete con rango de subsecretarios, es una situación generada por el desgobierno, por la irregularidad y por la falta de planificación. Pero esto no quita que el Gobierno Nacional se pueda desentender. Por eso, con fundamento, en el artículo 75, inciso 9 de la Constitución Nacional, que dice que el Congreso de la Nación debe auxiliar a las provincias cuyas rentas no alcancen a cubrir sus gastos ordinarios, es lo que hemos presentado el 8 de junio porque sabíamos que esta situación iba a escalar. No podemos sostener esta desigualdad federal. Se han usado fondos discrecionales para auxiliar a la provincia de Buenos Aires. El Gobierno Nacional se ocupó de una situación... Diputado, está dos minutos pasados. Respeten por lo menos a sus compañeros, colegas. Le pido, por favor. Señor Presidente, ya cierro. Lo que digo, el Gobierno Nacional no se puede hacer el desentendido. Tiene que auxiliar a las provincias. No puede haber un neoliberalismo federal que sálvese quien pueda, que el que puede se salva y el que tiene amigos es auxiliado. Por eso, señor Presidente, yo pido que se permita el tratamiento de este proyecto de ley y fundado en el artículo 190 del reglamento y fundado en que usted recién veo que da por aprobado o configurado los tres cuartos en una rápida mirada que es imposible en esa rápida mirada sostener o certificar si se reunió la mayoría adecuada y porque además es una facultad contemplada en el reglamento, yo le pido el voto nominal para la consideración de este proyecto de ley. Perfecto, diputado. Le pido por favor a todos que controlen si tienen el VPN conectado porque se va a poner en votación de manera nominal a solicitud del diputado el expediente en el que solicita el apartamiento del reglamento del diputado Mena por el expediente 2670-D20. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Gracias. 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 Tiempo. Diputado Felipe Álvarez, para indicar el sentido de su voto. Diputado. Diputado Felipe Álvarez, para indicar el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Pablo Miguel Anzaloni, para indicar el sentido de su voto. Diputado Pablo Anzaloni, para indicar el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Diputado Martín Berón Garay, para indicar el sentido de su voto. Diputado Martín Berón Garay, para indicar el sentido de su voto. Diputado Martín Berón Garay, para indicar el sentido de su voto. Diputado Martín Berón Garay, para indicar el sentido de su voto. Diputada Graciela Camaño, para indicar el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Diputado Martín Berón Garay, para indicar el sentido de su voto. Negativo, presidente Diputada Lucía Corpachi para indicar el sentido de su voto Negativo, presidente Diputado Luis Di Giacomo para indicar el sentido de su voto Diputado Julio Ferreira para indicar el sentido de su voto Diputado Julio Ferreira para indicar el sentido de su voto Negativo, presidente Diputada Alcira Figueroa para indicar el sentido de su voto Diputada Alcira Figueroa para indicar el sentido de su voto Ausente a la hora de votar Diputado Federico Frigerio para indicar el sentido de su voto Ausente a la hora de votar Diputado Federico Frigerio para indicar el sentido de su voto Ausente a la hora de votar Diputado Luis Juez para indicar el sentido de su voto Diputado Luis Juez, para indicar el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. ¿Quién está pidiendo la palabra? Sí, Diputado Anzaloni. Mi voto es... Atención. Gracias, Diputado Anzaloni. Diputada María Lucila Leman. Diputada María Lucila Leman. Un segundito, Diputada Figueroa, que voy a hacer en la última pasada. Diputada Claudia Gabriela Márquez. Señor Presidente, yo voté, tengo el BPN encendido y no tomo, es negativo. Gracias, Diputada. Diputado José Luis Martiarena. Negativo, Presidente. Diputada Leonor Martínez Villada. Diputada Leonor Martínez Villada. Diputado... Diputada Gisela Marciota. Negativo, Presidente. Diputado José Luis Ramón. Diputada María Liliana Schuin. Diputada María Liliana Schuin. Diputado... Diputado Francisco Sánchez. Diputado Francisco Sánchez. Diputada Mirta Tundis. Negativo, señor Presidente. Gracias, Diputada. Voy a hacer la última lectura. Diputado Álvarez Felipe. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Martín Berongaray. Positivo, Presidente. Gracias, Diputado. Diputada Graciela Camaño. Ausente a la hora de votar. Diputada Alcira Figueroa. Gracias, Diputada. Diputado Federico Frigerio. Ausente a la hora de votar. Diputado Luis Alfredo Juez. Ausente a la hora de votar. Diputada María Lucila Leman. Ya, ya está. ¿Presidente? Sí, Diputada. Sí, no sé si ha impactado, pero mi voto es negativo, señor Presidente. Diputada, su voto ha impactado. Gracias. En todo caso, digamos. Negativo es mi voto, Presidente. Bueno. Para aclarar el sentido del voto de la Diputada Néder. Diputada María Lucila Leman. Ausente a la hora de votar. Positivo. Ah, perdón, Diputada. ¿Me reitera? Positivo. Positivo mi voto. Gracias, Diputada. Diputada. Diputado, Diputada Leonor Martínez Villada. Ausente a la hora de votar. Positivo. No. Positivo. Sí, Diputada Martínez Villada la escuché, positivo. Gracias, Diputada. Diputado Francisco Sánchez. Ausente a la hora de votar. Diputada María Liliana Schwin. Voto negativo, señor Presidente. Gracias, Diputada. Cerrada la votación por secretaría, se dará electo. Diputada Jimena para aclarar el sentido de su voto. Diputada Jimena López. Se escucha así. Quiero aclarar el sentido de voto, es negativo. Por un error propio, yo voté mal, quiero dejar asentado que es negativo. ¿Cuánto es? Gracias, Diputada López. Diputado Iglesias, en uso de la palabra. Sí, estuve con algún problema de conectividad. No sé si tomó el voto. Su voto fue tomado, Diputado. Y además, su voto, digamos, aparece dentro de lo que estaba leyendo por secretaría, los votos afirmativos. Perfecto. Gracias. Por secretaría, se dará lectura al resultado. 120 afirmativos, 122 negativos, 6 abstenciones. Resulta rechazado.